Aprende a pronunciar. No se dice One Direction. Se dice One Direction. No cabe duda que los internautas están al acecho de los errores, pues hay algunos que se deben analizar mucho y llegan a ser tendencia. Aunque por otro lado, que como dicen, se ponen de pechito para hacer la burla y el alimento de todos los que navegan en las redes sociales. Pues entre risas, burlas, bullying y demás, hacen de un tema pequeño algo en tendencia en todas las plataformas. Pues sinceramente, en este caso, esta persona sí que trabajó duro para conseguirlo. Se burlan de TikToker por enseñar a pronunciar Sara. Aprende a pronunciar. A ver, no es Sears. Es Sears. Una hermosa mujer, la cual es famosa en las plataformas de TikTok y la cual también ha causado polémica, aunque esa es otra historia. Pues aún con su carisma y sonrisa angelical, Paris Daniel, una usuaria de TikTok, compartió un video en el que corrige la pronunciación de algunas marcas como H&M, Aeropostales y Sara, lo que provocó la burla de las redes sociales. A través de un TikTok titulado Pronuncia Bien, la joven señaló la manera correcta en que debe sonar los nombres de las reconocidas firmas. No se dice Forever 21, se dice Forever 21. Señala con una impecable pronunciación del inglés. No obstante, al tratar de pronunciar la marca Sara, dijo Sira con acento anglosajón. Esto provocó la burla de los tuiteros al decir la marca Sara con el mismo acento, siendo que el origen de esta empresa es español y no inglés, como ella lo sugiere. Comentarios como Sera o ¿Qué no sabe que Sara es una marca española? figuraron en las respuestas al video. También la TikToker quiso corregir la pronunciación de la firma H&M, explicando que la pronunciación con las letras del abecedario en inglés H&M. Sin embargo, algunos tuiteros coincidieron en que, como la compañía es sueca, en realidad las letras se pronuncian en ese idioma. Y es que, sinceramente, no considero está mal haya intentado hacer un video de este tipo, pues quizá lo hizo con el afán de hacernos reír, porque sabía perfectamente si iba a ser viral. O ¿Por qué no pensar que en efecto lo hizo en serio esperando poder ayudar a pronunciar bien? Aunque francamente no le salió como esperaba, pues ni ella sabe pronunciar bien las cosas. Y las redes sociales no se tocaron el corazón y fueron duro contra ella, pues no evitaron poder hacer memes y comentarios muy subidos de tono, aunque en mi caso fue muy divertido. Pues mínimo una gran sonrisa sí me sacó. No se dice Starbucks. Se dice Starbucks. No se dice McDonald's. Se dice McDonald's. No se dice Forever 21. Se dice Forever 21. No se dice H&M. Se dice H&M. No se dice Banana Republic. Se dice Banana Republic. No se dice Aeropostal. Es Aeropostal. No es Sara. Es Sarah. No es American Eagle. Es American Eagle. ¿A ustedes qué les pareció? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.